Y el saludo va para toda la gente de Tierra Caliente y esto es Código 4 y así nomás Pajarillo, pajarillo, pueda dejar ya tu nido Aunque vayas contra el viento, cruzaros el ancho mar Lleva y toma un coprecito, toma y lleva un coprecito Al amor que ayer fue mío y hoy no sé de quién será Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos Mis mejores lanzamientos en el coprecito van Se los llevas a quien quiero, pajarillo de ligero Esperando aquí me quedo sin saber si volverás Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un coprecito de oro se va mi vida, se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un coprecito de oro te estás llevando mi corazón Cruzarás por muchos mares, unos quietos y tranquilos Otros mares azotados por furioso vendaval Sentirás la lejanía, el cansancio y la agonía Pero vuelve la pajarito y no te canses de volar Si una noche tempestosa, abrigado te encontrarás El amor que tú buscabas no lo puedes ver jamás Vuelve pronto, pajarillo, en el mar de los olvidos Tira al final el coprecito y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un coprecito de oro se va mi vida, se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un coprecito de oro te estás llevando mi corazón Pajarillo, 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 pajarillo voladoren t すadcuts de oro te estás llevando mi corazón Pajarillo, pajarillos, pajarillo, 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 pajarillo es良